Hasta ahora me persigue La memoria es la cicatriz Yo nunca te lastimé No sé en qué me equivoqué Ya he perdido la cuenta De los daños que has hecho De los años que intento Arrancarte de lo que pensaba Que te ibas a quedar para siempre Siempre te creí y me metiste en la cara Ya no puedo ni verte a los ojos Dime por qué Lo tuyo nunca fue amor Fuck, no, ahora estoy solo No puedo olvidarte ¿Cómo puedes ponerme así tan loquito? Cuando pienso en ti Otra noche te pienso antes de dormir Yo nunca pensaba Que te ibas a quedar para siempre Siempre te creí y me metiste en la cara Ya no puedo ni verte a los ojos Dime por qué Lo tuyo nunca fue amor Fuck, no, ahora estoy solo No puedo olvidarte Te tatuaste en mi piel Te tatuaste en mi piel